América Latina está pasando por una situación del desempleo, por lo que muchos han tenido que emigrar y Nicaragua no es la excepción. Los impactos de la pandemia han retrocedido los objetivos del desarrollo sostenible, dijo el sociólogo Miguel España. Obviamente que el tema de la lucha contra la pobreza, contra el hambre, contra la exclusión, contra ciudades inseguras, se había venido avanzando con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, pero el impacto de la pandemia ha venido a generar un retroceso en los objetivos de desarrollo y Nicaragua obviamente como parte de este sistema económico, social, etc., se ve golpeada por la pandemia, pero también por la crisis que vivimos desde el 2018. Entonces es importante tener en consideración eso para entender las motivaciones de las personas, que no es que la gente anhela salir de su patria y crear ruptura en su familia al irse, sino que son las necesidades profundas que vivimos y las nicaragüenses con una economía súper más complicada, por los precios, por el desempleo, etc. Y lo hemos visto, por ejemplo, en este sentido de cómo cuántos hermanos y hermanas nicaragüenses sufren al irse. Hace poco vimos la noticia de unos nicaragüenses que fueron baleados en México estando en un albergue. No se ha esclarecido eso, por ejemplo, entre otras personas que se ven, digamos, afectadas, su integridad física, su salud, su propia vida, la exponen para buscar el pan de cada día para su familia. España afirma que es necesario crear políticas públicas consistentes para poder generar empleos. Es necesario, con políticas públicas consistentes, financiadas y concertadas en la sociedad, poder sacar adelante a Nicaragua en medio de esta crisis, que todos tenemos claridad de que la pandemia nos ha golpeado, pero todos los sectores podemos concertarnos para sacar adelante y que Nicaragua sea más atractiva desde el punto de vista de la inversión, que es uno de los medios fundamentales o principales para recuperar la economía, el incentivo a la pequeña, mediana y microempresa. Es importantísimo también. Noticias 12, Darlene Tellez.